¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Bueno, os he dejado un poco sorditos con el buenos días de hoy. Es que hoy estoy con mucha energía porque me he tomado un café que creo que era como valido por cinco cafés. Bueno, se me ha roto la uña, ¿vale? No, es esta. Mirad. Viniendo. Entonces, pues eso, que voy a ir con esta uña un poco al vent. Pero nada, que es que voy a entrar en una reunión y pero antes os quería saludar. Son las 10 de la mañana, en punto. Acabo de aparcar en el quinto pino por ciento. Siempre aparco en la puerta y no sé por qué hay muchísima, muchísima gente en esta zona. Y entonces voy a entrar ahora. Pero escuchad, hoy a las 12 y media de la mañana, de la madrugada, yo que estaba durmiendo plácidamente, he empezado a oír que María lloraba y hasta la una y media no le he podido dormir. Y hoy se ha despertado a las diez de la... O sea, no, a las nueve y media. Justo antes de que yo me fuera, se ha despertado. Venían mi sogra y mi cuñada para cuidarlas y digo, madre mía, esta niña se ha dormido hoy. Y ayer a las 8 y 10 estaba durmiendo. Pero claro, como le dio ese bajón por la noche, pues claro. Y yo esta mañana me tenía que tomar tres, vamos, un café enorme. Y así estoy con un subidón que yo no sé cómo voy a estar en la reunión. Igual estoy ahí en plan Todo animada. Pero bueno oye, mejor así, más despierta. Bueno, pues eso, que luego nos vemos, es la hora del bocadillo en el polígono. Es que vengo corriendo porque hace un frío Que alucinas Bueno, son las 12 y 5, dos horas De reunión Me duele la cabeza y todo En serio, pero solo me duele este lado Este no, aquí En este lado me duele Y nada, me voy corriendo a casa Voy a buscar a María Que está con mi suegra Tengo que trabajar Y ya pues sale la comida Y por la tarde, por cierto, no os lo he dicho Tenemos pediatra Que le tengo que contar un montón de cosas Que por cierto me voy a tener que apuntar Porque si no luego no me voy a acordar ¿Cuánta batería tengo? Ah, vale, muy bien Que si no luego se me olvida Así que bueno, que me voy para casa Y... Es que no puedo casi ni hablar Y luego os veo Mirad pobrecita como está Toda roja Pues nada, he llegado a casa y resulta que tiene fiebre 38,7 de fiebre Y... Ya, esta noche ya ha tenido Y hoy por la mañana la ha vuelto a subir Menos mal que tenemos pedido otra revisión Y entonces así pues mira que la miren Me tengo que apuntar todas las preguntas Que os lo he dicho antes Que no se me olvide Pero nada, mirad como estoy Solo quiere estar así Así quiere estar solo Toda tranquila Así Y si estoy de pie mejor Si me siento ya se cansa Ya no le gusta Pero claro, es lo típico cuando tienen fiebre Además que da una penita Pero bueno Ahora ya comerá Y... A dormir Se queda dormidita Como tenemos que estar ayer a las 6 Pues a mí me dará tiempo a echarse un poco más de siesta Pero nada, será ir al pediatra Y yo creo que ya peñernos para casa precisamente por eso Porque tampoco creo que pueda estar mucho en la calle Y ahora está mi suegra haciéndole la comida a María Y yo pues así Pobrecitos, que penita Dicen que de todas formas No es como los adultos Los bebés tienen una temperatura corporal más alta Con lo cual Me parece que hasta los 37 Para un adulto ya se considera fiebre Pero para un bebé no Pero es que María tiene 38 y pico O sea casi 39 de fiebre Entonces Le he dado un poco de Darcy Y espero que le siente bien Ya sabéis que la pileta le sienta fatal Así que eso es lo que vamos a hacer Estar aquí las dos Tranquilitas, relajadas Y a comer Ya me ha llegado mi silla Que la tengo que montar Todavía Pero ya me ha llegado La tengo preparadita para comer Le he puesto el babero Pobreza, toda manchadita Si es que lleva unos ojos Pero ella siempre está Oye, ella sigue contenta O sea, a ver No como siempre Pero mírala O sea, no está en plan de caída No sé Siempre tiene ahí un poquito de energía Para guardar Y le he hecho un puré Bueno, se lo ha hecho mi suegra Vamos Nada, es de hoy He hecho de hoy Porque ya he aprovechado para hacer Para varios días Y este no lleva carne Porque la teníamos que descongelar Lleva judías verdes Calabacín Patata Y no sé Y algo más Pero no me acuerdo Entonces le he hecho el purécito Y luego le he echado Una chorradita de aceite Cuando ya está terminado Así que bueno Vamos a comer Y a ver si luego se echa la siesta Y mirad que carita tiene Y ahora le toca comer A mami Un poquito de brócoli Y luego No sé cómo voy a hacer de segundo Pero de momento brócoli Pues nada Aquí la que tenemos de subidón Le he dado a Dalcy Y le ha dado un subidón Mirad Se ha comido hasta Hasta El sofá Oye Oiga usted señora 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 Mirad Con ese culo Con ese culo de dodotis Que lleva Hola Mirad Parece mentira Que hace media hora Tuviera 39 De fiebre Ahí está Ahí ya Con toda su marcha Yo he terminado de comer Y lo que quiero ahora es Intentarla dormir Que me parece que va a ser un poco crudo Y meterme A trabajar en En mi oficina Para adelantarme Todo lo de mañana Porque lo de hoy Ya lo tengo cubierto Pero lo de mañana Y luego pues eso Revisar todo lo que Todo lo que he hecho hoy Hacer un Un resumen De la reunión de esta mañana Así que bueno Creo que son las 2 Y cuarto Y nada Quedará muy poco Ya para Yo creo que a las 3 Se duerme Tengo mi Escritorio un poco Desastre De todo tipo Pero bueno Ya tengo mi Mi silla Montada ¿Veis? Así ha quedado La he montado yo sola Hoy y no me ha costado tanto Como pensaba Y es súper Súper cómoda Me duele la cabeza Increíble De verdad O sea Llevo un embotellamiento En la cabeza Que os lo podéis imaginar De trabajar De verdad O sea De estar ahí De estar ahí Sin parar A metida ahí En la habitación Concentrada De verdad Estoy súper cansada Ahora mismo Demente Así que he dicho Pues voy a jugar con María Oye de verdad Es que me encanta Esta camiseta Mirad Me la he puesto Con botones negros Y unos botines Ahora llevo las zapatillas Y por casa Pero es que no me digáis Que no es monísima Es monísima ella Monísima Mira Tenía pensado cambiarme Para bajar el pediatra Pero creo que me voy a quedar Con esta Lo que pasa es que Es que hace un poco de frescor Y esta camiseta Cuando hace frescor Es una camiseta de indoor Que digo yo No es outdoor Y ahora lo que voy a hacer Es jugar un poquito con María Ven Ven Ay mi bebé bonito Mi preciosita Mira como me abraza Como abraza esa mami Tú ¿Quién está ahí? Vosotros veis normal Que una persona Se quede dormida Sí Sí Todo afectado Mira Pero como te estás quedando dormida Tú En una posición muy extraña Mira Ey Nos podéis ir Vosotros ahora os reís Pero el susto que me he pegado yo Cuando iba por la carretera Y a lo que me O sea Veo por el espejo Como que su cabecilla no está ¿No? Por este espejo Y me giro Y la veo Así hacia adelante Dormida Claro Yo no sabía si estaba dormida Le había pasado algo Porque una persona En esa posición Me parece O sea Es que nadie se duerme así Bueno pues se había quedado Así todo hacia adelante Pero como doblada Así hacia adelante Con los ojos cerrados Mira casi me he pegado Un susto de muerte He parado ahora En el primer Vamos es que aún no he llegado Al sitio He parado a mitad de camino Y le he empezado a hacer así En el brazo Diciéndole Oye oye Me mamá que se ha despertado Y a lo que A lo que me giro otra vez Me giro y la vuelvo a ver dormida Pero un poco más levantada Y digo pues ya está Y lo tengo que grabar Porque claro estoy que sacarlo Así me la he encontrado Por la carretera Mientras íbamos por la carretera Así estaba Imaginaos Pues el susto que me he dado Yo cuando me he dado Una vuelta Y me la he encontrado Toda caída Anda que vaya susto Que me has dado por la carretera ¿Cómo se te ocurre quedarte dormida así? ¿Eh? Que casi le da algo a mamá Hombre ¿Tú sabes el susto que le das? Tienes que quedarte dormida Como una persona normal Claro Pero no en esas posiciones absurdas Que te pones Y extrambólicas Bueno pues ya hemos llegado Que voy a visitar a mi amiga la sueca ¿Eh? ¿Sabéis quién es? Bueno pues es muy sencillo Mirad Esta señora ¿Lo veis? ¿Sabéis diferenciar? Sí Se llama Ikea Mi amiga la sueca Y nada Que es que tengo que comprar unas cosas Para una sesión de fotos Que tengo con dos clientes Que además es una sesión de fotos Que mola mogollón Porque es de comida ¿Y sabéis que es lo mejor de todo? Que luego Aquí La señorita se la zampa Así que es genial Pero bueno Tengo que comprar varias cosas Para que la sesión de fotos Quede perfect Y eso es lo que voy a hacer Así que Vamos allá Mi amiga la sueca Mi amiga la sueca Ya hemos salido de comprar Lo que necesitábamos ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al pediatra o qué? ¿Vamos al pediatra ahí a A darlo todo en plan Pu 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 Al pediatra pu pu ¿Eso qué ha sonado? Es que ha pasado gente Muy cerca de mi coche Eh, cuidadito eh baby María se acababa de volver A quedar dormida En el cot Pero como tengo un ratito Lo que voy a hacer Es ir a ver a mi tía Que trabaje aquel lado Del pediatra Y así pues Tengo media hora Pero bueno Que tengo que echar el ticket Y así pues que la vea y tal Y luego ya nos detenemos Para ver qué nos dice Estamos en un atasco María llorando Que se quiere ir a casa ya Pobrecita Y yo estresada Me duele la cabeza Ya estoy en casa Pero os quería enseñar el abrigo Que llevo hoy Porque muchas veces me decís Oye nunca nos enseñas Cómo vas vestida Pues hala Pues ahora os lo enseño Y yo llevaba Por la tarde Bueno ya me he puesto Las zapatillas de ir por casa El vaquero Un cinturón Esta camisa blanca Y Este abrigo Que me gusta un montón Y además abriga bastante Es monísimo No me digáis que no Esperad Que igual os lo puedo enseñar mejor Ahí Que lleva la chapita O sea lleva Aquí en el lateral Lleva un parche En el lateral Las mangas En el otro lateral Pues ya estamos en casa De la caba María Bueno no ha cenado casi nada Porque Le ha hecho Diego el biberón Pero se lo ha hecho súper espeso Entonces ¿Qué pasa? Pues que no se lo toma entero Yo prefiero hacérselo un poquito más líquido Y que se lo tome entero Por lo menos toma toda la toma de leche Y menos cereales A que realmente se deja Muchísimo Porque se lo hace tan espeso Que se llena Enseguida Entonces Es una mierda La verdad Y además es que tiene que beber más líquido Con lo cual En fin Pero bueno Y ahora ya ha terminado de cenar Está aquí Ahí está Y nosotros Pues ahora también nos haremos la cena Hemos estado en el pediatra Nos ha dicho que está bien Que ha bajado de peso un montón La verdad es que Jolín El mes pasado Casi llegaba Bueno no casi llegaba Pesaba 8 400 8 500 Y este Y este mes Ahora mismo le han pesado Y pesa 7 900 O sea Ha bajado muchísimo de peso Y eso es por la gastronitis Pesa 7 900 No llevan en los 8 500 Por eso Hay que hacerle Lo que te digo De la leche Sabes Porque tiene que beber más líquido Más en fin Y lo demás Bien Lo del ojo me ha dicho Que va mucho mejor La lactosa Me ha dicho Que cuando le termine el bote Que vaya mezclándole Con la leche Con lactosa Y entonces A ver como reacciona su cuerpo Y se reacciona bien Pues entonces ya haremos el cambio Y si no Pues seguiremos igual Y ahora lo que le hemos Ah Lo que nos hemos dado cuenta Es que le ha salido ya otro diente O sea Ahora mismo tiene 7 dientes Que se llamaba bimbo O no se como se llamaba Pero que bueno Hola Que tal amigos Aquí estamos jugando con María Está flipando Hola Papá estuvo el sábado En un curso En el circuito de Navarra Esperad Dame un segundo Ahora vengo Estoy aquí otra vez Estuvo papá El sábado En el circuito de Navarra Y Que no le gusta que le limpio Y bueno Se grabó unos clips Que os dejo a continuación Cortinilla Bueno chavales Aquí estoy En el circuito de Navarra Haciendo unas pequeñas pruebas De frenado De adherencia Estamos varios coches Somos todos colegas Hemos venido Una excursión patrocinada Con mi gran amigo Diego Jimeno Dueño de Padoc 82 En el cual Pues bueno Tratamos de frenar Saltar el ABS Meterle chicha al coche Básicamente Hagáis todos Antes de repetir Avisarme Lo vamos a cerrar un poquito más Por eso Poco a poco Como veis viendo Lo van complicando Y bueno Empiezas tranquilito Tranquilito Y conforme Vas haciendo series Pues lo que vas haciendo Es sacarle las bielas Al coche Básicamente Probar Llevarlo al límite Y a ver como reacciona Vale Pues 80 Un buen frenazo Un buen frenazo Y a la vez Esquivar obstáculo Y volver al carril Esa es la idea Y a la vez Pues bueno Esquivar Como dice el compañero Un obstáculo 100% recomendable a todos Os lo digo Llevan toda la mañana Pasando Lamborghinis Ferraris Maseratis Está pasando todo Por aquí Por el circuito Nosotros estamos En un anexo Vale Porque sin querer Me he metido en el circuito Con los Ferraris Y cuando han visto Que los empezaba a alijar A todos Pues han flipado Ya han tenido que Echarme de la pista Pero bueno Es broma Bueno chicos Luego os veo ¿Vale? Beso Bueno chicos ¿Qué os ha aparecido Los que Los circuitos Los cliff Los bobobobobo O lo recomiendo a todos 100% recomendable Qué bonita es la vida cuando a una no le duele la cabeza Qué bonita es la vida Me he tomado un ibuprofeno No me duele ya la cabeza y estoy on fire Estoy toda contenta Y además, ¿sabéis por qué? Porque ya han llegado los turrones a Mercadona Y Diego ha comprado este ¿Qué te pasa a ti? Tío pesado Está protestando por ahí atrás ¿Por qué no te callas tú? Bueno, que es que han llegado los turrones a Mercadona Y hemos comprado, ha comprado Bueno, compró Diego el otro día este de chocolate blanco El cual me estoy zampando como una poseída completamente Mirad, no me digáis que no es una pasada, ¿eh? Estos que tienen arrocico por atrás, ¿eh? Arroc inflado y de chocolate blanco He de decir que a mí me gusta más el chocolate normal, ¿eh? Más que el blanco Pero... ¡Uh! Pues claro que me lo como Oye, ¿por qué siempre haces igual? Compras las cosas y luego me las como y me dices ¡Joder, cómo te gusta, eh! ¡Cómo tú lo estás comiendo! Vamos a hacerle una cámara oculta Ya me das ¡Ah! 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 ¡Uh! Me acabo de dar con toda la mesa en el dedito pequeño ¡Ah! ¡Dolor máximo! ¡Eso se veía la cara más! ¡Ah! ¡Ah! ¿Os ha pasado alguna vez, ¿verdad? ¿Me comprendéis ahora mismo el dolor? Pues eso me ha pasado ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¿Pero por qué me has visto? ¡No te he visto! ¡Te estoy oyendo! Pues toma Cerilla con el culo ¡Zasca! 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 Bueno, pues eso Que ha llegado ya el turno de Navidad Por cierto, me ha preguntado una chica si voy a hacer vlogmas ¡Por supuesto! Que voy a hacer vlogmas El año pasado ya hice Pero no hacía todos los días Era un vlogmas un poco extraño Como yo no estaba muy familiarizada con YouTube Pues claro Empecé Empecé pues haciéndolos así en plan como... ¿Sabéis? Un poco así Entonces pues eso Pues ya Eh... Iba haciéndolos Pero están bien, ¿eh? Era de cuando estaba embarazada Si los queréis ver Ya veréis que trípica más mona tenía yo Ahí toda embarazada, toda puesta Me iba a natación y todo Ya si los queréis ver Échala hacia atrás Ah, por cierto Hablando del embarazo Me ha dicho gente ¡Ay, qué monenos están estos dos! Bueno Me han dicho personas Que Eh... Yo he dicho en más de una ocasión Que me grabé el parto Tengo todo el parto grabado Porque Diego lo grabó Desde que entró el paritorio Desde que empecé el expulsivo Todo Eh... Todo Absolutamente Está grabado Lógicamente no lo voy a poner entero Porque sería muy fuerte Porque se me ve todo el asunto Entonces claro Pues tampoco es cuestión Además me hacen episiotomía Y eso es Un cuadro Y además Que sepáis que En... En esta clínica Donde yo di a luz A María me la saqué yo al final O sea ellos Me hicieron la episiotomía María salió la cabeza y tal Y cuando ya le quedaban Desde las rodillas O las piernas ¿No? Cuando le quedaban Casi todas las piernas Me dijeron Cógela Y me la saqué yo Perdonad eh Es que hay Oye Hay un coso Hay un coso Ven a echarlo del hogar Ah que viene Ay que viene Oye hay un coso Echalo Un volador Un coso volador Miradlo Además está como atontado Míralo Míralo por ahí Que no Que me da miedo Míralo Es como un Un coso extraño No sé si lo veis Miradlo por ahí volando Échalo Míralo Se ha quedado detrás Del marco de fotos Se ha quedado detrás Del marco de fotos Enganchado Bueno Lo que se estaba diciendo Que A ver si ya Me puedo concentrar Porque Estoy diciendo una cosa bonita Y no puedo Bueno pues eso Que Al final Cuando ya le Estaba ahí Está ahí Míralo Míralo ¿Qué es eso? No no es una mosca Es un Es fea Míralo Es guarante Gordo Hola ¿Cómo lo has cogido Tan olímpico? Con la mano ¿Cómo lo voy a coger? Es que la rey Tú que te piensas Chicas Es como Fran de la jungla Bueno Ahora sí Ya está Bueno Lo que se estaba diciendo Que Yo tuve la suerte De poderme terminar De sacar A María Y la verdad Es que fue Un momento Espectacular Y súper bonito Yo Ahí abajo No sentí nada Porque tenía la epidural Pero esa sensación De Terminarte de sacar Todo a tu bebé De la tripa Brutal ¿Os acordáis Que os dije Que a mí me gustaba Tener todo por compartimentos? Pues mirad Este es un ejemplo Estos son medicamentos ¿Vale? Esto es Lo de la niña En esta caja Tengo todo Lo que tiene relación Pues eso Con los medicamentos Del bebé Aquí Lo que tengo son Medicamentos Para la tripa Y pues para la gastroenteritis Y demás Y luego adicionales Pues por ejemplo Tengo también Tengo Mirad ¿Veis? Tengo pues Pomadas Tiritas Pues medicamentos Esto es así como Bueno Tengo el suero por allí De la gastroenteritis En fin Y esto de aquí arriba Son todo antiinflamatorios Dolor de cabeza Y gripe ¿Veis? Lo tengo todo Así Y es que yo soy una loca De tener todo en cajitas Que sepáis Que eso me obsesiona muchísimo Tener todo súper organizado Y todo por cajitas Para llegar y Pum Y no perder el tiempo Buscando las cosas Joder Vaya cienita Que te has hecho ¿No? Joder Póngase una ensalada Pero para que tus ensaladas Son más aspechas también ¿Cómo eres así? Quita todo Que quiero ponerme Me has dicho Que te ibas a hacer Me has dicho Que te ibas a hacer Unas gulas Me hago yo Una ensalada Porque él me ha dicho Que se va a hacer unas gulas Y luego de repente Me viene con semejante platazo Mira Hombre Mira que bueno Claro Y te has esperado Que yo terminara de cenar Para que no te cogiera ¿No? De tu cena Así eres Quiero que sepáis una cosa Que os voy a confesar ¿Vale? Y es que soy de esas personas A las que muchas Muchos de vosotros Seguramente Queríais a esas personas Pero yo soy de ellas Y os confieso Que yo Termino Un producto Y dejo el envase vacío En los sitios Por ejemplo Véase Compras yogures Por ejemplo Nueve yogures Te coges Te co... La gente se los va comiendo Queda uno Yo me lo como Y el envase El cartoncillo Que envuelve los nueve Se queda en la nevera ¿A que sí? ¿A que soy de esas personas? Sí, de esas personas Soy de esas personas Se enorgullece y todo de ellos ¿Sabes? Es lo que es lo grave No, no me enorgullezco Pero yo estoy contando como soy Pues cambia ahí Y tíralo Pues ¿Sabes por qué? Porque esto es como una terapia Sí, de choque Es como una terapia Claro Yo os cuento mis cosas Vosotros también me podéis contar vuestras cosas Me lo dejáis en comentarios Y ya está O si no os apetece ponerlo Que la gente lo sepa Porque no queréis que la gente sepa vuestras cosas Me las podéis contar por privado Y yo estaré encantada de ayudaros En todo Hacemos una terapia conjunta ¿Eh? Yo os cuento mis locuras Que son muchas ¿Sabéis lo que hago a veces también? Que además hoy me he dado cuenta Bueno, la verdad es que Y me llevo dando cuenta muchas veces Porque lo llevo haciendo durante mucho tiempo ¿Y es? Que yo por ejemplo voy por la calle O estoy Antes por ejemplo que ido a Ikea Por cierto que ido a Ikea Había personas hablando Una conversación Y yo les oigo Y me meto en la conversación Pero para mí misma ¿No te haces tú eso? No Me voy a dar un parcerio de algo Por ejemplo Estaba donde las flores Y estaba yo mirando unas flores Y había al lado Mirando unas un macetero Y decían Ay mira que mono Y tal Y yo para mí Diz adentros Así como en plan Tal decía Ah sí pues muy mono Como que me metía En su conversación Pero para mí Sin que ellos me dijeran ¿Verdad? O sea a mí soy de esas personas Pero tú eres una cotilla No Pero soy rara Cotilla Soy especial Soy especial Bueno pues aquí estoy estirando Todo lo que puedo El momento de desmaquillarme Que ya sabéis Que me da una pereza Que me da algo Así que aquí estoy Ya me dedica en la cama Mirad ¿Eh? Tan a gusto Oye Tan a gusto Con mi marco vacío De fotos Algún día pues le tendré que poner una foto De momento me levanto todos los días Con el cartelito de Zarajón Y es hola Zarajón Buenos días Y así Tengo que ir De verdad Tengo que ir Y ya está 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 Y sobre todo Os mando un beso Que me encanta Y nos vemos en el próximo video A esta Un bolador Un bolador